Cuando era un hombre más joven, antes de ser una maligna asesina máquina cósmica de viaje en el tiempo, tenía esposa y niños. Mi nombre era Frank Castle, y vi cómo fueron asesinados ante mis ojos. Ese evento me llevó a convertirme en Punisher, una guerra de un solo hombre en casi cualquier forma de terror doméstico que pudiera encontrar. Pero como dije, eso fue hace mucho tiempo, y en el gran esquema de las cosas, apenas es digno de mención. La historia que importa, la que estás por presenciar, no es una que los mortales hayan visto o oído. Es una historia de tres diablos, y el tonto que hizo pacto con los tres. Y para empezar tan oscura leyenda, comenzaremos donde todas las historias irán un día para morir. Todo comenzó con Thanos. Como Frank Castle, fui uno de los últimos hombres en pie cuando Thanos combatió a los héroes de la Tierra por última vez. La batalla final de un imperio raramente es registrada en sus propios libros de historia, mucho menos en aquellos poseídos por sus conquistadores. Leal a este sentimiento, a este mismo día, no hay menciones de esta pequeña guerra en los registros que guarda el rey, Thanos. Quizá la omisionación al despecho, y la renuencia a registrar las vidas de aquellos que lo vencieron una y otra vez. Como también existe la noción que Thanos simplemente lo olvidó, que estaba demasiado ocupado en esos días finales de la humanidad. Después de todo, cuando alguien está asesinando a cada ser viviente del cosmos por su mano, un lapsus en un registro perfecto puede ser perdonado. Pero incluso si hubiera algún registro de este evento, a pesar de toda mi fanfarronada y asesinato, apenas sería una mera nota en el pie del gran tapiz de los héroes de la Tierra. O lo sería así, si no fuera por mi último pensamiento, por la última frase de odio, que se me disparó en el cerebro, en esos momentos finales, mientras agonizaba y observaba al titán loco masacrar al planeta. Solamente pude pensar en una cosa, y solo en una cosa. Daría lo que fuera para castigar a ese hijo de puta púrpura. Y el universo me respondió. Y así Frank Castle, Punisher, firmó su primer pacto demoníaco, y me convertí, en Ghost Rider, espíritu de la venganza. Pero como la suerte, y cierto titán loco dispondrían, no había mucho en todo el mundo para castigar, o vengar. Y los días se volvieron años, y las décadas siglos, y mientras la implacable marcha del tiempo siguió y siguió, también lo hice yo, vagando eternamente solo y sin morir, con nadie para matar, y nadie a quien amar. Cuando incluso el diablo hizo silencio a mis llamadas, de poco a poco agresivamente, comencé a perder la razón. Y ahí es cuando el devorador llegó, pero Galactus no vino a la tierra para alimentarse o destruirla, o combatir siquiera. No, no ese día. Galactus verán, ha sido cazado a través de las estrellas por Thanos. Apenas escapando a su asalto, Galactus arribó humilde al mundo, donde sufrió sus más grandes derrotas. Vino por protección, por asilo. Él vino por ayuda. Pero Galactus llegó muy tarde. La tierra y sus campeones han estado muertos por eones. Grita el nombre de Richards. Clama su presencia. Pero nadie le responde. Pero nadie le responde. Bueno, al menos casi nadie. Oye, aquí abajo. ¿Eres Galactus, ¿verdad? Tiempo sin verte, ¿no? Alguien de verdad te sacó la mierda a golpes, ¿verdad? Me pregunta dónde están todos. Y no tengo nada más que decir que la verdad. ¿No huiste, o sí? Thanos los mató al todos, hombre. Solo vino y obliteró a todos los... Bueno, a todos, a todos, en verdad. Sí, a todos. A mí también, aunque volví. Soy Ghost Rider, espíritu de la bla 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 y lo que sea. Desde el que el mundo terminó, he estado... bien, no he hecho mucho, en verdad. Te digo que creo. No me he perdido un paso. No, yo. No el viejo Frank Castle. Sí, así es. Mi nombre es Frank. Pero una pregunta rápida. Eres real, ¿verdad? ¿Esto es de verdad ahora mismo? Porque yo a veces me confundo, ¿sabes? Tiempo de estar solo. Ah, gracias a Dios que lo eres. ¿Qué puedo hacer por ti? Viniste aquí gritando por ayuda, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Galactus me cuenta, de la manera más sangrienta, como la campaña de Thanos a través de las estrellas, ha ido en aumento, de la caída de Attilan y la muerte de los inhumanos, la casa exterminación de los Shinnar, los Kree, los Skrull, de los rumores que Thanos planeó matar incluso al concilio de los Watchers y a los dioses del norte, y finalmente de su propia batalla contra el destructor. ¿Y cómo escapó con la ayuda de su ahora? Se suponía, se suponía, heraldo caído, el Silver Surfer. Bien, maldita sea, parece que ambos queremos esa mierda muerta, ¿verdad? Te diré que, hazme tu heraldo, y engánchame a esos locos poderes cósmicos y todo eso, y juntos podemos ir a castigar a esa mierda púlpura juntos. ¿Te suena un buen trato, Galactus? ¿Qué hay para ti en este trato? Oh, ¿qué tal esto? Después que termine con Thanos, puedes comerte a la tierra si aún la quieres. ¿Te parece justo? Y así, Frank Castle hizo el segundo trato con el diablo, en muchas vidas, para convertirme en Ghost Rider, heraldo de Galactus. Juntos retumbamos a través del cosmos, en una cruzada para detener la sistemática aniquilación de Thanos, de cada ser viviente de la existencia. Nuestra increíble historia duró siglos, las herculeas hazañas que realizamos, y los enemigos que vencimos, en su búsqueda del rey titán loco, nos convirtieron en leyenda. El rugido del motor del Rider, audible incluso en el vacío del espacio, se transformó en un paro de esperanza, en los que aún tenían oídos para oírlo. Una tenue distante promesa, que quizá no todo estaba perdido en las estrellas, que incluso en estos días oscuros, el corazón de un héroe aún late en el corazón de un hombre muerto. Pero entonces, claro, tenía que pasar. He oído de ti, Raider. Desafías a la muerte, y Thanos está intrigado. ¿Crees que soy la peor cosa aquí afuera, muchacho? Ni siquiera he empezado. No puedo matarte. No puedes vencerme. Pero ven conmigo, Raider. Y a mi lado, te mostraré más maldad de la que puedas castigar, en miles de vidas. Y con eso, Frank Castle hizo su tercer y último pacto con el diablo. Y al hacerlo, me convirtieron en Raider. La mano derecha negra del rey loco, Thanos. Y a través de todo esto, mi incesante muerte y renacimiento en mano de dioses y demonios, los incontables infinitos que he presenciado, las increíbles vistas de sus ojos muertos hace tiempo han visto, después de todas esas cosas. Si me dijeran, ¿dónde estaría de pie cuando el universo llegara a su eventual e inevitable final? Nunca lo habría creído. Raider, algo infernal. Si ya has terminado de jugar con tus armas. Siempre olvido que puedo hacer esta clase de cosas, ¿sabes? Bien, chico. Quizás tienes razón. Quizás fue un desperdicio traerte todo este camino para aquí. El jinete podría haberse encargado de esto solo. Pues gracias. No podría haberlo hecho sin usted. Silencio, muchacho. ¿Puede que haya sido tan fácil? No. No lo ha sido. No me importa cuántos de ustedes haya. Esto terminará hoy, Thanos. Ya pasó mucho tiempo para que respondas por las vidas que has robado. Si pudieras matarme, ya lo habrías hecho. Dime, Norin, si viniste todo este camino solo para morir. ¿Por qué esperaste tanto maldito tiempo? No estaba esperando. Estaba trabajando. ¿Ah, sí? ¿En qué, muchacho? En volverme digno. Desde luego. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!